¿Qué tal raza? Buenos días. Aquí andamos una vez más contemplando las maravillas de Dios. Desde una mañana muy nublada, con agua. Recuerden que ya se vino el invierno y se nos vino y con ganas. Aquí está una grandísima maravilla de nuestro Dios, un arcoiris. Qué chulada. Aquí les quiero presentar esta bella imagen, que es fenomenal, ¿no? Es una cosa que bárbaro, la verdad. Si la estuvieran viendo aquí frente a frente, la verdad que es otro show, ¿eh? Se está borrando, pero pues ahí se alcanza a ver poco todavía. Ya se está yendo. Pero sí, muy bonito, muy bonita imagen, ¿no? Ahí se logra ver ya poquito. Donde ya se fue. Y como les digo, ¿no? Una mañana con aguas, con nublados, corren hacia el norte. Síntomas de agua-nieve y agua. Nublados muy densos. Pues ya temporada de invierno, ¿no? Aquí en lo que es la sierra de Chihuahua, ¿no, raza? Bien contentos, ¿no? Porque pues ahí es una época del año muy bonita, muy maravillosa. Bien, raza, hay que echarle ganas y que andamos echándole muchas ganas en la chamba. Floreando las aguas, los fríos y demás, ¿no, raza? Pero quería ahí mostrarles la bella imagen o el arcoíris que todavía se alcanza a apreciar. Ahora hay poco. Ahí se ve una partecita muy, muy bonita gente y vamos a disfrutarnos cada día, cada mañana, cada anochecer y cuidarnos, ¿no? Ante todo, mucha agüita por acá, mucha neblina, después de todo, un poco, raza, ya saben. Vamos a andar pendiente, raza, y recuerden ahí suscribirse a mi canal. Y activar la campanita para cada que yo suba un video de este YouTube, les confirme ahí que hay nuevo video para ustedes, ¿eh? Ahí vamos a andar, gente, ahí cualquier cosita de importancia que yo vea, les haré nuevos videos y ahí vamos a andar pendiente, raza. Pilas. Seguridad ante todo, ya saben, gente. Lindo día. Lindo día.